Gracias por continuar con nosotros, pues bueno, ya pasamos a otros temas momentáneamente. Esta es la sección del IMSS, la sección quincenal, con Janet Moreno García, médico familiar. Muchas gracias por acompañarnos. Esta vez para platicar de un tema que yo creo que se vuelve ya permanente desde que comenzaron los programas de planificación familiar. Prácticamente ha sido permanente el tema de la prevención del embarazo en adolescentes. Y esto es algo que finalmente requiere de una educación integral y el IMSS también tiene finalmente esquemas de atención para prevenir. Claro, claro que sí. Este está dado sobre todo por nuestras compañeras de trabajo social. El embarazo en adolescente es un problema de salud pública aquí en México. Lamentablemente es un hecho que se da en países en vías de desarrollo con salarios de medios a bajos. Ahorita la tasa de natalidad media en adolescentes de 15 a 19 años es de 49 por mil chicas de esa edad. Entonces, esto repercute tanto a nivel social, a nivel económico. ¿De qué manera? A nivel social, dado que una chica adolescente generalmente deserta los estudios. Al momento de que se presenta el embarazo, suspende su educación. Entonces, si en un futuro esa chica quiere trabajar, seguramente no va a encontrar un trabajo mejor remunerado. ¿Qué complicaciones hay en cuanto a la salud? De entrada, se considera un embarazo de alto riesgo. Esto por las complicaciones que conllevan en las adolescentes. Desde una hipertensión inducida por el embarazo, la preeclampsia, en su grado más severo que es la eclampsia. Que cursan con anemia, tienen productos con bajo peso al nacer. Entonces, incluso a nivel mundial, el embarazo en este grupo de adolescentes es la segunda causa de muerte. Tanto por complicaciones maternas como fetales. También si comparamos los productos que se obtienen de mujeres adolescentes, vemos que también tienen un mayor riesgo de mortalidad comparados con los productos de mujeres que se encuentran en un rango de edad dentro de 20, 29 años. Hay diversas estrategias. No solamente conlleva el personal de salud que lleve toda la atención. Esto viene representado también por la forma de la familia. Si existen complicaciones, si no existe una buena comunicación entre los integrantes de la familia, los adolescentes están deseosos de que se les informe. De hecho, una de las causas que conllevan al embarazo es falta de información, que no tienen acceso a servicios de salud que los hagan sentir cómodos, al desconocimiento del uso de los métodos de planificación. Entonces, estamos hablando ahorita del embarazo en adolescentes, pero también conlleva a la falta de uso de métodos de planificación, al menos el preservativo, para evitar enfermedades de transmisión sexual. Correcto. ¿Cómo andamos en Guanajuato en ese tema? ¿Cómo lo han sentido? Sobre todo en León, que es una ciudad evidentemente muy compleja. Sí, claro que sí. A nivel aquí nacional, el DF ocupa el primer lugar en embarazo en adolescente, seguido de Veracruz, Jalisco, Puebla, Guanajuato ocupa el quinto lugar, y de hecho León, la ciudad de León, es el primer lugar seguido de Irapuato y de Celaya. Entonces, sí hay estrategias. Siento que algo falta. Comento. Al menos en el Servicio de Salud Reproductiva comentamos todos los métodos de planificación. Yo soy médico de la Unidad de Medicina Familiar 53, adscrito al módulo de planificación familiar. Es un servicio abierto. Entonces, de hecho, cualquier adolescente que quiera información, se le permite incluso no ir acompañado de algún adulto. Tenemos un formato en el cual llenamos donde, ok, viene un adolescente, todo es entre el paciente y el personal de salud, se le orienta e incluso se le inician los métodos de planificación. Afortunadamente tenemos un sistema, un variado de métodos de planificación. Obviamente, pues va a ser individualizado. Si es un chico sano, una chica sana va a tener acceso a cualquiera de los métodos variados, desde los temporales, que son pastillas, inyecciones, el parche, o de los que son de mayor duración, tenemos el implante. Y es hasta ahorita de los métodos de planificación más efectivos. Correcto. Digo, estamos hablando de casos de pronto muy graves. Hablábamos hace algunos años de casos de niñas prácticamente, de 12 años más o menos. ¿Cuál es el rango de edad en el que más o menos están ocurriendo estos casos? Digamos, por lo pronto, digamos, en ciudades como León, como Irapuato, digo, que son punteros a nivel estatal. Sí, claro que sí. El rango de mayor edad es de 15 a 19 años. Generalmente, aquí no estamos hablando de que, afortunadamente, de que haya algún abuso. Generalmente, si es un embarazo que se presenta en chicas menores de 15 años, estamos hablando de 12, ahí tal vez tener la sospecha de que fue algún abuso. Generalmente, en chicas que nos embarazan de 15 a 19 años, su pareja es de la misma edad. Falta de orientación. Sí, es falta de orientación. Incluso se dejan llevar por la información que corre entre ellos mismos. Sobre todo es de que, a pesar de estar en este año, aún prevalece la idea de que es de cómo es posible que tú a tus 16 años no hayas tenido tu primera experiencia. Otra, exactamente, es falta de cultura, porque ni siquiera se dan la oportunidad de usar el preservativo. Entonces, las chicas, obviamente, todavía no están preparadas a nivel de su aparato reproductor para llevar a cabo un embarazo. Pero como empieza su actividad reproductiva en cuanto a la ovulación, entonces, como es falta de desconocimiento, eso es lo que conlleva a embarazos, sobre todo no deseados. Entonces, son personas que no están preparadas ni para atender a un niño, ni mucho menos para salir adelante con uno. Es un asunto multifactorial. Tiene que ver desde los problemas sociales, como el que mencionaba, violaciones. Tiene que ver con una falta de orientación, una desintegración familiar. Y yo creo que una parte grave que se da, no sé si sea un fenómeno particular de los estados de provincia, pero esta cuestión que comentaba en cuanto a la edad, la idea, digamos, general, en la que cómo es posible que a cierta edad no estés embarazada, cómo es posible que a esta edad no estés casada, cómo es posible... Hay muchos factores de presión, digamos, también a nivel cultural, ¿no?, que se imprimen, sobre todo, a las jóvenes. Y siguen prevaleciendo. Bueno, obviamente aquí estamos en una zona donde se supone que hay mayor acceso a la información. Ahora, si nos vamos a zonas rurales o a zonas indígenas, ahí todavía es mayor el riesgo de que se presente embarazo en adolescentes, sobre todo por la cultura que tienen. Entonces, aquí en una zona urbana tienen acceso. Les digo, al menos todos los servicios de planificación en todos los centros de salud es abierto a la población. Este no han... Asegurados o no, el IMSS está abierto para recibir a toda la población que solicite un método de planificación. Correcto. Pues bueno, creo que es un tema grave en el sentido de que es a veces impresionante que a estas alturas, ¿no?, en pleno siglo XXI, todavía en países como México se esté trabajando en esa materia, ¿no? Porque evidentemente desde... digo, yo soy prácticamente contemporáneo, yo nací en el 86, prácticamente en los años 90 hubo un programa intensísimo sobre estos temas de orientación juvenil. Y pareciera que todavía no termina de permear en varios sectores de la población estas campañas de orientación. En su opinión, ¿qué es lo que hace falta para poder reforzar esto? Y no digo yo erradicar, pero sí al menos disminuir todavía más los índices. Esta tasa que menciona es todavía impresionante que se dé en estos tiempos, ¿no? Pero ¿qué es lo que había falta? ¿Ve usted una coordinación entre todo el sector salud para poder trabajar este tema? Sí. Al menos el instituto tiene un compromiso. De hecho, tienen el programa de Juvenims, que está en verdad dedicado a los adolescentes, donde les hablan incluso de la sexualidad. Ellas hacen visitas en primarias, en secundarias, en preparatorias, donde les brindan información. Entonces, el servicio está disponible. Comentaba en un principio, influye mucho la familia. Entonces, yo soy médico familiar. He pensado incluso en tal vez darle orientación incluso a los padres que vayan por cualquier motivo de consulta, que tengan hijos adolescentes, porque en verdad les da pena hablar de eso. Entonces, si existe una buena comunicación entre los padres y sus hijos, al menos algo abierto de que les hablen de acuerdo también a su criterio, para que al menos ellos se sientan un poquito más libres y más apoyados y con una información que sea más veraz, más efectiva. Y que se sientan un poquito con más seguridad de acudir con nosotros a solicitar los métodos. Correcto. Pues bueno, yo creo que el mensaje de sí es importante repetirlo, es importante mencionarlo. Acérquense a su clínica familiar del IMSS, oriéntense y sobre todo, yo creo que es válido si los padres de familia tienen una cierta reticencia para poder hablar de esto, o incluso falta de conocimiento, pues con toda confianza acercarse al IMSS, que se acerquen inclusive con su propia hija, que tengan la atención y evidentemente tendrán esa orientación, esa información. Tienen un parámetro más o menos de cuáles son las principales causas, o la causa que prevalece más en el embarazo adolescente, cuál es el asunto, es desorientación, es algo cultural, es el sentido de las violaciones sexuales, que es algo gravísimo, que es algo que realmente por otras vías también tiene que erradicarse, pero ¿hay una motivación que prevalezca sobre todo lo demás? Es la influencia que tienen entre los mismos adolescentes. ¿La desinformación que hay entre los adolescentes? Sí, claro. Sí veo de que tienen más acceso a la información, pero lamentablemente no es una información que entre ellos, porque realmente en la etapa de adolescencia es difícil. Lo que hacen es despegarse de su familia por cierta cuestión psicológica, entonces la información que se manejan entre ellos, porque empiezan a buscar grupos de amigos, entonces realmente es una información inequívoca, o sea, están mal orientados. Entonces, en verdad, sí se dejan influenciar mucho por lo que piensan entre ellos, entonces como que no dan entrada tampoco a que un adulto les pueda orientar. Es decir, ¿su orientador tiende a ser el compañero del junto? Ellos mismos. ¿Algo que está igual de desinformados o peor de desinformados? Sí, que a su manera le hablan en relación a la experiencia. Entonces, se van compartiendo esas mismas ideas y es lo que puede, puede ser uno de los factores que conlleva a que se dejen llevar. Porque en verdad, de seis parejas, de seis adolescentes que inician la vida sexual, bueno, estamos hablando de una tasa de, supongamos, de 100 chicos que inician su actividad sexual la primera vez, 60% no usan ningún método de planificación, ni siquiera preservativo. Entonces, es un... Es terrible. Es muy alto. Entonces, los resultados son estos. Sí, sí, sí. Es terrible porque estamos hablando de jóvenes desinformados, jóvenes desprotegidos, y jóvenes que prácticamente están ensanchando, porque eso conlleva a otros problemas sociales, porque están ensanchando la población de familias jóvenes jóvenes que tienen muy poco nivel de ingreso. Es decir, son familias que prácticamente estarían naciendo desintegradas. Es difícil porque esos círculos de pobreza, esas periferias que hay en las grandes ciudades, pues en buena medida se alimentan de este tipo de población, de jóvenes que de manera desinformada, desorientada, iniciaron su vida familiar a muy temprana edad y se exponen a una problemática social todavía más grave. Sí, la mayor parte de los adolescentes que nos llegan a la consulta nos comentan, vivimos en unión libre, con uno o dos hijos, parejas de menores de 20 años. Entonces, entramos un poquito en relación a sus ingresos y es lo que vemos, no estamos hablando mentiras. Viven en casa de los papás, no tienen una buena relación. Estos chicos en un futuro seguramente se separan. Entonces, ese es el problema social que conlleva el embarazo. ¿Mimeles de ingreso que oscilan de los 3 mil a los 5 mil pesos? ¿Si bien va? ¿O menos? Menos. Menos. Entonces, imagínense ustedes, ese es un mensaje importante. Estamos hablando de embarazos en adolescentes. Chavos, por favor, oriéntense con alguien que realmente sepa y que mejor, si tienen a la cercanía una clínica del IMSS, acérquense. No se orienten con alguien que está igual de desinformado o que dice estar informado. Yo creo que todos somos jóvenes y sabemos realmente cómo se reparte la información entre los chavos. Realmente es muy escasa y la que hay está distorsionada, que es lo peor. Bueno, pues le agradezco mucho a la médico familiar del IMSS, Janet Moreno García. Muchas gracias por este mensaje. Muchísimas gracias. Ya lo saben. Por favor, llévense este mensaje. Jóvenes, oriéntense. Oriéntense, por favor. Vamos al mensaje. Regresamos.